que Aznar destapa las verdaderas intenciones de Sánchez con un aviso que es inquietante. Yo lo voy a compartir con todos ustedes. El expresidente del PP cree saber lo que pretende sucesor. Crear una marea populista para destruir la separación de poderes. Expresidente contra presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside Aznar ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de preparar una marea populista de gente para destruir la democracia y la separación de poderes, anulando el Senado, neutralizando la oposición y atemorizando a los jueces, por cierto, eso ya ha empezado en la tele, que se atreven a investigar posibles indicios de corrupción. En un artículo publicado bajo el título de expropósito populista, FAES ha respondido a la carta a la ciudadanía difundida el miércoles por Sánchez en la que anunció, ya saben, que cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales a su esposa. Para la organización dirigida por Aznar, la carta del presidente del Gobierno dibuja la hoja de ruta de su deslizamiento populista a la que le falta que se prepare una movilización de la gente que ahogue el funcionamiento de las instituciones y acabe con el Senado que pervierte el PP con su mayoría absoluta. En fin. A mí, si me permite. Claro, por supuesto. La propuesta que se dice de Zapatero no la ve tan descabellada. Él es efectista y busca siempre cuestiones de efecto. Los dos hacen un tándem bastante bueno. Bueno, Zapatero se ha venido arriba mucho dentro de… hace un tiempo, ¿no? Y desde luego encarna perfectamente lo que son los ideales del socialismo del siglo XXI, el Foro de Abos, etcétera, etcétera. Y está implicado hasta arriba. Él necesita, no creo que tanto un técnico, como podría ser Nadia Calviño, sino que necesita una persona muy ideológica. Y por tanto, de fuerte ideología. Que es lo que están haciendo para romper la sociedad, para llegar al conflicto social, la lucha de clases que el marxismo tiene en marcha. Y Zapatero creo que podría ser una pieza de gran valor para él. Mira, andar, Zapatero. Anda, que te podrías haber dejado la propuesta de Rajoy para otro rato, ¿verdad? Que digo yo que porque Rajoy. Yo creo que era para que el mundo le siguiera recordando como el gran andar. Anda, vaya ideita que tuvo el presidente. Vaya mala baba, señor mío.